Si llegaste hasta aquí, probablemente tampoco creías que este podcast sobreviviría después de la pandemia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Manual de Supervivencia Lúdica en su cuarta temporada. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y que siguen hasta el día de hoy recomendándonos, por supuesto, soy Nico Álvarez, para quienes no me conocen, de pronto en algún live de DeVir escucharon la misteriosa voz del señor productor. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y para este episodio no estoy solo porque vamos a estar repasando un poco de forma introductoria algunos tipos de juegos y sus mecánicas porque dimos por hecho que la gente era experta en esto y nos olvidamos que de pronto había alguien que venía acá a escucharnos nuevo en el vicio. Bienvenidos también y queremos contarles un poquito más de qué va, incluso aquellos que se dicen doctos del tema pero realmente confunden una cosilla con otra. Nos falta el amiguito que dice Oye, me gusta mi mecánica favorita de los Party Games. No señor, eso no es una mecánica. Y para eso tenemos a Lore Mancilla y don Diego San Martín. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo les va? Hola, hola. ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar de nuevo en la cuarta temporada, el episodio 1 de Manual de Supervivencia Lúdica. Y sí, como dice la voz misteriosa, que para algunos va a seguir siendo misteriosa si no vendo la publicidad que tendremos en Instagram. Estoy muy contento de estar acá con ustedes, compartiendo, aunque sea a la distancia. Aquí por fin, despertando de una pausa bien larga. El yatus. Demasiado. Lo hicimos de emoción, pero ya volvimos. ¿Cómo está Chilango City, Lore? Bien, sí, temblores. Por el momento mucha lluvia, mucho calor y preparando la Mega XP, pero todo bien. Y ustedes allá en Chile, ¿cómo les va? Con frío. Está bien frío el ambiente acá. El clima ya se siente el invierno. The winter is coming. Esto es de los hemisferios. Esto es de los hemisferios. Nunca nos ponemos de acuerdo. Si ustedes tienen calor, nosotros frío. Si tenemos frío, ustedes calor. Pero esa es la excusa perfecta ahí de los cambios de temperatura. Al menos acá en este hemisferio nos encerramos a jugar jueguitos. Por allá. Yo pensaba que era el cambio climático. Su estufita, sopa y pilla. O sea, la culpa es del cambio climático. Es como una feliz coincidencia. Ah. Hay que verle el lado positivo a las cosas igual. Algo que nos quede ya. No nos va a arrocar por todo. Pero por supuesto. Que algo nos deje este cambio. Oye, Lore, ¿y cómo estamos? ¿Nos estamos ya preparando para la Mega XP? Antes de empezar de lleno con el tema que nos convoca. Pero cuéntanos un poquito más. ¿Qué se nos viene, Lore? Ay, ya va a ser este 15 y 16 de julio. Aquí en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Tenemos muchas sorpresas. Muchos diseñadores de juegos de mesa vienen a visitarnos. Por ahí ya hemos anunciado algunos de Debir. Ay, ay, ay. Que van a estar. Sí, llama Dice. Nos visita Edu Valls, ilustrador. Y espero que para cuando salga este episodio. Y si no, ya lo adelanté. Va a estar Carmen de Jerusalén. Así que por ahí tenemos. Mira, mira. Ya contando novedades de Emmanuel de Supervivencia Lúdica. ¿Lo escuchaste acá? Sí. Espero que no sea tan novedad. Y sí, sí, ups. Ups. He visto la red. Igual hay invitados. Muy, muy, muy bueno. Creo, y quizá me esté equivocando, va el autor de Star Real. Así es. Viene, de hecho, él y también su co-creadora y ejecutiva del editorial, Debbie. Vienen ambos y van a estar dando conferencias, firmando. Así que si son fans de Star Realms, Hero Realms, Epic, ahí van a estar. Oye, quiero aprovechar también de dejar un consejo para aquellos fanáticos que quieren llevar su cajita de juegos. Consejo de jugador viejo. No lleve la cajita. Oye, lleva el manual. Es más fácil de transportar. Es más fácil, sí. Sin arriesgar que en el viaje se te rompa. Así que, por si acaso, si es su primera vez yendo a una feria de juegos de mesa tan importante como esta, y además también quiere llevar su autógrafo de nuestros autores, por supuesto, lleve el manual, no la cajita. Cuide su juego, por favor. A menos que tenga una buena manera de transportarlo. Sí, de que no se maltrate. Bueno, a lo que nos convoca, el día de hoy vamos a estar repasando las temáticas de los juegos de mesa, porque siempre, como decíamos al principio, se genera esta mini confusión de que el Party Game es mi mecánica favorita, que no sé qué, que en realidad el intercambio de recursos. Entonces, vamos a aclarar un poquito las diferencias, pero primero vamos a recaer un poco en los tipos de juegos de mesa. Porque hay gente que no conoce como la amplia variedad, y de pronto es bueno partir ahí para saber cuál podría ser tu juego favorito, y en base a eso empezar a descubrir el amplio universo que está disponible. ¿Qué quiere partir? Yo creo que, yo creo, yo voy a partir. Estoy con ganas de hablar. Profesor Diego empieza. Los tipos de juegos igual da para harto. Da, como que se pueden encasillar en varias cosas, pero como que yo creo que, como lo conversábamos antes, se puede definir en seis grandes grupos de juegos. No sé si están de acuerdo conmigo, pero es los Party o los Fillers, que ahí también puede entrar la duda, porque están los Party, y los Party son Party, y los Fillers son Fillers, pero creo que podrían encasillarse los dos en la misma. Compartes cosas en común, entonces ahí se genera la mini confusión, pero de pronto es por la cantidad de jugadores también. Sí, sí. Están los familiares, infantiles, abstracto, Eurogames. Entonces, aquí la bauta me joda un poco, porque Ameritrach. Es que, o sea, sí inició... Es que me carga ese término. O sea, sí... Lo detecto con todo mi ser. Pero la gente ya se acostumbró a llamarlos así. Sí inició como una forma peyorativa de decirles, pero la gente ya se acostumbró a llamarlos y se volvió su propio género. Les podríamos decir Ameris. Ah, mira qué bonito suena. Ameris. Ameris. Yo creo que tienen que ganarse su lugar. O sea, de pronto ya partieron con mucho hate. No por nada a alguien les llamaba Ameritrach. Sí, porque también tenemos que ver de dónde salió. Obviamente eso era la gente de Europa categorizando a un juego que está al otro lado del charco. A Mr. Danger. Pero ya tienen sus fans y yo siento que ya tienes dos caminos para seguir. Tú te sigues por los Ebros o por los Ameris y ya de ahí empieza tu camino de jugón. No hay otra. Claro. Ahora hay unas combinaciones súper interesantes en algunos. Eso es súper interesante porque precisamente cada vez que van desarrollándose más juegos de mesa es más probable ver 20.000 mecánicas o tipos de juego en un solo juego. Pero antes de entrar más en detalle, me gustaría también que aclarar un poco para la gente que no entiende mucho o que es nueva en esto. ¿Cuál es la diferencia principalmente entre un Euro y un Ameritrach? ¿Cuál es la gran diferencia en cuál soy bueno? Y de pronto alguien dice, oye, soy bueno en los Ameritrach, pero desconocen como el mini detalle de la suerte ahí. Y tal vez nunca fuiste tan bueno en ese juego. Solo tenía suerte. Solamente tenía suerte. Es que es eso. Un Ameri tiene el factor suerte o es la parte importante del juego que hace que todo sea aleatorio. Va a tener algo que siempre va a ser el azar. Y es lo que a muchos les llama la atención porque lo hace volátil el juego. Entonces tenemos a todos los fanáticos de los juegos que traen ese factor ya sea un dado o algo que va a cambiar toda la mecánica del juego. Y esos son los Ameritrach. A todos los que son fanáticos de esta ola que salió de juegos de Lovecraft. Entonces, que son juegos que son casi imposibles de ganar. ¿Les encanta por eso? ¿O son B-Side? ¿Son juegos o son partidas casi imposibles de ganar? Ahí se junta un poco también. Podemos jugar de la misma manera los fanáticos de los juegos cooperativos. Que también tienen ese sentimiento de querer sufrir un poco al momento de jugar una partida. Los cooperativos es puro sufrimiento. Sí, sí, sí. ¿Quién dijo que jugar con amigos era divertirse? Por supuesto que no. Depende de tus amigos. Hay juegos para divertirse y hay otros juegos para sufrir. Sí, bueno. Generalmente es una característica de los euros. Que uno juega, uno se divierte, pero también la sufre harto en intentar hacer el combo perfecto. De hacer que la máquina me funcione muy bien para ir ganando puntitos. Y que si me equivoco en algo, la embarré y tengo que buscar otra manera. Como que igual uno sufre luego. Claro, y ahí entra un poco la definición del euro. Sí, a diferencia de los Ameritrash, son pura gestión. Si yo la embarré, o sea, si me salió mal, fue por mi culpa. Yo fui el responsable. No fueron unos daditos que vienen a interrumpir el juego. O como diríamos en casa, el gusto del dolor. Y ganar mucho en diversión, pero no ganar realmente. Ahora, entra una duda también respecto a eso. Porque hay mucha gente que debate al grandísimo, al magnánimo Catán. Porque tiene dados. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre eso? Porque hay gente que debate, pero si acaso Catán realmente es un euro. Es que los euros no es que quiten el azar. Lo hacen que sea un factor mínimo o en algunos casos ya nulo. Y aquí ya entra la definición, por ejemplo, de euros duros. Catán sí es un euro, pero los dados, por ejemplo, no es que definan totalmente el juego al final. Sí están ahí y sí te van a dar recursos y demás. Pero todo lo demás de la estrategia va a depender de los planes que tú hagas con los recursos que se te dan. Entonces, no te limita la acción totalmente, los dados. Luego vienen los euros duros, que son juegos que van a tener, ya hablaremos de las mecánicas, pero traen un sinfín de mecánicas que duran muchas horas. Y lo que hacen es que el azar es súper mínimo. Y todas las acciones son tu estrategia planeada. Y que si un jugador se te adelantó, te arruinó todo lo que habías planeado por 15 minutos, 4 turnos. Sí, es horrible. Es la peor sensación del mundo. Hay gente que se dedica a destruir. De hecho, hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Sí. Y jugando a muchos que dicen que solo juegan a eso. Mira, yo no suelo jugar a eso, pero cuando veo que ya estoy perdido, que ya no he vuelto atrás para mí, ni siquiera un mísero segundo lugar es cuando hay que hacer el mundo arder. Quien que está viendo este episodio en YouTube, por favor, en los comentarios comente. Ay, no, no, eso es verdad. Si estás de acuerdo o no, si no, bueno. No, no pueden estar de acuerdo con eso. Tenés que morir con honor. Muere con tu estrategia. El honor es un invento, es un invento del imperialismo. Deshonor a ti, deshonor a tu vaca. Sí, y tus ovejas necesitan de ti. Si lo dice mucho, yo le creo. Tus ovejas están avergonzadas de ti. Sí. Te van a mirar de desprecio. Bueno, aparte de los Ameritrash y los Euros, también tenemos otro tipo de juegos. Como decíamos, los parties, también infantiles, abstractos. Vamos con los parties un poco. ¿Cuáles serían sus principales representantes y cuál es su principal característica? O para empezar a identificarlos. Yo creo que los parties en sí están definidos por el número de jugadores. Creo que eso es algo que los diferencia, por ejemplo, con los fillers. Creo yo que los fillers son de caja pequeña, pero podéis desplegar un juego bastante complejo, por así decirlo. Quizá un Tiny Epic o algo así, ¿cachai? Un chiquitito, lo podéis llevar a cualquier lado, lo montáis en la mesa y sacáis un juegazo de un par de horas, ¿cachai? Pero los parties dependen, yo creo, de la cantidad de jugadores. Por ejemplo, no sé, el código secreto, que es como el party clásico que... Por excelencia. Por excelencia, que ha sido dos grupos grandes y básicamente lo pasáis bien entre medio del carrete, tomando algo. Entonces, como que siento yo que esa es la gran diferencia y eso es lo que caracteriza sí o sí un party. Que lo podéis jugar con mucha gente o en el medio del carrete. ¿Cachai? Y creo que lo importante también es el tiempo de explicación. Un party game es un juego que puedes explicar en máximo cinco minutos. Y sí, juegan muchas personas. Por ejemplo, aunque la caja puede que no dependa, normalmente sí son cajas chicas, pero se me ocurre el Cash and Guns, que es una caja más grande. Pero es un juego que puedo explicarte en cinco minutos. Lo vamos a jugar, sin más me acuerdo, seis personas máximo. En cinco minutos todos aprendimos a jugarlo y lo vamos a jugar en varias rondas. No es nada complicado. La persona que dice es que yo en mi vida solo he agarrado juegos clásicos, dominó ajedrez y ni siquiera los jugué bien. Los odio. Aprenderán a jugarlo, se van a divertir, se van a reír y demás. De hecho, eso es una muy buena recomendación para alguien que todavía tiene esa barrera de los juegos de mesa. No, no, no. Esto no es para mí. De pronto es una buena introducción. Llegárselo de regalito o esperar a que se emborrache y mira, juguemos esto. ¿Por qué no? De hecho, nosotros mismos hemos hecho en algunos Devil Fest partidas de código secreto con todo el bar. Un lado del bar contra el otro y funciona maravilloso. Una vez hicimos el código secreto gigante. Que cada uno tomaba, o sea, cada gente tomaba su bando y como las tarjetas eran grandes, todo iban jugando. Como que por eso siempre cuando hablo de party tomo el ejemplo de código secreto porque es full, full, full party. Sí. Hubo otro que pienso que siempre está como en infantil o party fantasma blitz. Oh, sí. Es hermoso porque sí es infantil, pero puedes hacer que todo el mundo lo juegue, toda la familia porque ponen igualdad a los adultos y a los niños. Y ves a un niño de seis años ganándole a su papá y no porque el papá lo haya dejado ganar, sino porque el papá no entiendo cómo lo está haciendo él. De cosas que yo no. El estrés. Exacto. Él duerme ocho horas. Yo no. No, o normalmente luego nos llegan personas como... Él no trabaja. Él todavía tiene una vida por delante. Espérate a que llegue mi edad. Pero es un juego que hay personas que nos llegan y es de, oye, hay un juego que pueda jugar en fiestas además. Fantasma Blitz, lo vas a poner, lo van a jugar todos los que alcancen la mesa. Sí, claro. Si quieres poner ya tragos, puedes colocarlo. Se puede. Fantasma Blitz cae en la categoría de ser tan riesgoso como una ruleta rusa. Pierdes dedos. Jugando con alguien que tenga las uñas largas. O con anillos. Sí. O con anillos, sí. Es complicado. Hay otro juego que es súper, súper party que es el taco gato que habrá que su piso. Caja chiquitita, que es como una especie de nervioso, que ahora me acordé de donde dijiste poner las manos. También se puede jugar con cantidad infinita de jugadores y todo alrededor de la mesa y riendo, tomando, es como full como de esa onda. A diferencia, por ejemplo, para explicar un poco mi concepto de diferencia de party y fillers, para mí su chico es más filler. No es tan party, porque es una cantidad acotada de jugadores y es algo más, menos caótico, un poco más lento, que quizás tengo que pensar, tomarme un poco el tiempo e ir pasando las cartas hacia el lado. Quizás no es tan cómodo como para jugarlo rápido, ¿cachai? Y tampoco, como dice la Lore, tampoco se explica así como en dos minutos y ya todos estamos jugando. Igual requiere, no una explicación extensa, pero requiere una explicación un poco más detallada. Claro. Necesitas que sí te presten atención. Es decir, sí te lo voy a explicar, tal vez en cinco o diez minutos, pero no podemos estar en este ambiente tan festivo. Hay que prestar atención y vamos a jugarlo con calma. Y te va a gustar igualmente. Sushi Gobe es un juego muy bueno. ¿Sabes cuál estaba pensando que puede entrar? Sabersnake. Sabersnake, sí. Ajá. Por supuesto. De hecho, también una de las características súper claves del filler y que lo dice su nombre, para quienes no están tan versados en inglés, que es como para rellenar. Estos juegos son ideales como para identificarlos también entre sesiones más densas. O sea, vienes de un Stone Age, vienes de un Pitoku, lo que sea. Y entre medio, oye, mandemos una partida a este de Sabersnake y ya, más relajadito, nos calmamos un poco, nos quitamos el odio de que este me quito los recursos. Y después seguimos con otro. Es como cuando hacía una cata de vino. Ajá. Como que tenés que comer algo, tomar algo, agua, ya no me acuerdo, pero como que tenés que cambiar el sabor para después seguir con el otro. Limpiar el paladar. Eso. O también, creo que son muy útiles para jugar con personas que no han jugado, y es de, mira, traigo este jueguito, inicias con un party, y o puedes iniciarlos con esto, y es de, ay, no es tan complicado. Y es de, bueno, y ya vas sacando el cata. Es la trampa. Ajá. Es la trampa para meterlo en la jaulita de los juegos de mesa, que no salgan más. Ah, por ejemplo, uno que me encanta es Love Letter. Love Letter es el filler por excelencia, súper pequeño, lo llevas a todos lados, puedes jugarlo de dos. Es un juegazo que de repente ya empiezas a hacer las estrategias, pero lo puedes explicar tan fácil. Sí, creo que también es un buen filler. Como código secreto, el party por excelencia, creo que Love Letter podría ser el filler por excelencia también. Y después de eso, podemos pasar a los infantiles y familiares, ya aumentando un poquito más el nivel de dificultad también, ¿podría ser? Sí, y más o menos sí y no. Normalmente los infantiles, como son un rango de edad, tenemos de 3 hasta los 7 años. Sí, normalmente los juegos, si los ven, dicen la edad de 10, 14 años en adelante. Entonces, como que ya podemos decir, esta es la edad estándar de los juegos de mesa. Para hablar de un juego infantil, son juegos que están hacia las edades más abajo, 3 años en adelante, 4, 5 años y claro, hacia adelante. Esos son juegos infantiles, pero normalmente ellos se van a enfocar en habilidades más sencillas que son, o bueno, no tan sencillas, porque también he visto adultos que les cuesta trabajo. La memoria, habilidad espacial, ciertas habilidades cognitivas. Entonces, no vamos a tener estrategias, pero sí nos vamos a enfocar más a las otras habilidades que están ejercitando. Por ejemplo... De hecho, dile eso a la gente que juega en el David Fest la Avenida Mágica. ¡Exacto! Eso se puede poner en un desafío. ¡No avanza! O por ejemplo, Dodo, que está impresionada, toda la física que tiene ese edadito. ¿Es brujería ese huevo? Sí. No entiendo cómo lo hace para girar tan lento, pero ni yo jugándolo con adultos he ganado. Los físicos termonucleares más avanzados de vivir se encargaron de diseñar ese huevo. O sea, es todo un detalle. Perdón, David Esbrí, liberé información top secret. Me van a venir a buscar los catalanes. Pero sí, es místico ese huevo. No sabemos cómo funciona, pero funciona y eso es lo bonito. Alguien en juego en el parque me explicó cómo funcionaba, pero era demasiado difícil de comprender. ¿No? ¿Lo borraste de tu memoria? ¡No! Es que nunca entró en mi memoria. Es que era eso. Sí, qué interesante. ¿Era eso olvidar respirar? Básicamente es eso. Necesito más respirar, creo yo. Sería más funcional. Lo podría haber contado como anécdota acá de cómo funcionaba los huevos y hubiera quedado como rey. Sí, hubiera sido Diego tan inteligente, pero no. Un misterio resuelto. Pero aquí estoy. Esto es, manual de supervivencia lúdica. Sí, a mí me pasa también que, claro, dentro de los familiares y de los infantiles también, claro, no tanto un factor de dificultad como dices, porque también juega un poco también con la habilidad es blanda. Así el caso del monstruo de colores. Hay adultos que podrían perfectamente que, de hecho, recomiendo encarecidamente que por favor jueguen el monstruo de colores para que se pongan en contacto con sus emociones de una vez. Por favor. Si quieren conocer mucho a sus amigos, si quieren una introspección y no quieren pagar un psicólogo, tomen algunas bebidas, una noche, una madrugada y monstruo de colores. Cualquier juego infantil se puede transformar en un buen party. Exacto. Creo yo. Sí, totalmente. Bueno, en realidad cualquier cosa puede ser un party game. Así es como muchos regalos para los niños no van a llegar a sus hijos. Es como esa consola que uno compra y que finalmente no llega a tu hijo. No, mi amor, si la play es para el niño. ¿Quién está jugando Spider-Man? Él. Qué bueno es. Sí, muy bueno. Yo igual no me agrada mucho, debo reconocer las versiones junior de los juegos. Titan Junior, Stonic Junior, ahora salió el Andor Junior, como que no... Siento que estoy un poco de acuerdo porque siento que era un poco sobresimplificar algo que ya no es del todo complejo. Yo lo pensaba hasta que me puse a jugar hace poco Stonic Junior y Carcassonne Junior y la verdad es una experiencia muy buena. O sea, de repente las mecánicas sí lo hacen un juego nuevo. Por ejemplo, en Stonic Junior es más como una adivinanza porque para conseguir los recursos tienes que ir volteando las fichas para poder construir tus chozas. Ahora imagínate con adultos, realmente es dentro de una puesta adivinanza. Sí se vuelve un juego diferente ya jugándolo con adultos, niños. ¿Son realmente infantiles los juegos infantiles? ¿O son para adultos que quieren ser niños de nuevo? Yo creo que es la excusa. Sí son infantiles. Porque ya cuando lo juega un niño lo vive diferente, pero nosotros como adultos los vivimos ya diferentes y los convertimos en otras cosas, eso es lo que pasa. Cuando un niño lo juega, lo vive, se divierte, a veces y como adultos a veces lo podemos odiar un poco. Por ejemplo, hay un juego en lo personal, en lo personal lo diré, hay un juego infantil que yo en ferias he odiado jugar con niños, pero entiendo por qué les gusta, fila a filo. Ah, ok. Porque los niños les encanta ver a las arañitas y les encanta ver cómo bajan y demás. Cómo bajan, sí. Les importa poco cómo se juega el juego. Entonces, se pierde. Espérate que regrese Goku. Pero imagínense en una feria quedarse atrapados enseñando solo fila a fila con los niños, que claro que lo ven, es un juego muy vistoso y es de, quiero jugarlo. Bien, te lo voy a explicar, no me importa, yo quiero jugar con las arañas. Pero tú eres la hormiga, no me importa, yo quiero que la araña se coma la hormiga, pero así pierdas, no me importa. Los niños ven muy diferente los juegos. Dodo, por ejemplo, creo que es un juego muy interactivo y que sí lo entienden y sí se presionan y todo y lo disfrutan mucho. Porque ven el huevito rodando, rodando, entonces es de, ah, qué hago, qué hago. Un huevito mágico. Entonces, entra como de, es vistoso por la montaña, es vistoso por el huevo, de todas partes. Oye, y hablando de vistoso y de interacción y de jugar un poquito con la imaginación, podemos saltar también a los abstractos, que también son otra categoría, otro tipo de juego. Son hermosos. Hermosísimos. Porque, de hecho, hay fanáticos solamente de, se compra los juegos y no los juegan, o sea, como lo tienen ahí exhibido, porque es lindo simplemente. Tenemos un compañero en la oficina que se llama Benja Mata, que siempre compra dos, es otro Benja, un Benja mexicano, que se compra dos juegos. Uno para tener la caja cerrada, porque es bonita, y el otro que abre. Así tiene su colección dividida, las cajas bonitas y los que juegan. No puedo juzgarlo. No puedo entender. Tengo muchos juegos en Benja, te respaldo. Sí. Sí, sí, sí. Dios, no puedo creer que lo respalden esa idea. Yo lo respaldo, lo respeto, pero yo soy de la idea igual de que si el juego está gastado y está la caja peladita y todo eso, como que es bacán o genial, no sé. Es internacional esto, es bacán. No, bacán está en varias partes. Bacán ya es internacional. Sí, sí, sí. Uh, bacán. De que esté la caja peladita es como bacán, como que lo hay jugado, ¿cachai? Como que tenés lo nuevo, así como con la balsita. No me agrada mucho. Mira, hay gente que colecciona figuras y no las saca del envase. Eh, no es lo mismo. Es lo mismo. No. Adultos con consejo de mantener cosas nuevas. Algún día costará mil millones de pesos. Claro, y en realidad no, pero creamos que sí. Si lo vale, no lo voy a vender porque vale un caro. Pero bueno, volviendo a los abstractos, como que todo nace desde el ajedrez. O sea, si lo vemos, como tal realmente estos juegos, casi ninguno tiene historia. Eso es la verdad. Si se ponen a leer la caja de un abstracto, muy pocos son los que te van a decir, oh, sí, eres un soldado y tienes que hacer esto. O sea, el ajedrez nació así como para enseñarte la guerra, pero nadie le importa. Porque entró en ácido y ahora imaginas que estás en un tablero. A nadie le importa y está el ajedrez y solo son las mecánicas y es armar ciertos patrones. Así son los abstractos. Son muy bonitos por eso, porque la sencillez está en tener que armar los patrones. El ya saber, tienes que hacer esto y esto y así se juega. En un inicio eran bastante abstractos, como su nombre lo hizo, como el juego, el ajedrez. Pero ahora igual, como que, por ejemplo, está Sagrada, que como que te cuenta un poco de que está en la catedral y estaban formando los vitrales. Como que de a poco, como que los tipos de juegos igual como que se van mezclando un poco. Es que también se puede encontrar un abstracto con un corte, no sé, Ameritrach o algo así. No sé. Pero al final lo puedes jugar sin esa historia. Por ejemplo, azul. Cada azul tiene de dónde, o sea, tiene de... Estás haciendo azulejos de Portugal. Pero puedes explicarlo sin esa historia. O por ejemplo, Zed es creo que mi abstracto favorito. Cada vez que te lo ve alguien jugando es, ¿qué brujería estás haciendo? De solo estar buscando los patrones o demás. Y ahí cuando se lo explicas, lo intentan jugar inmediatamente. Y es de, no, no es un Zed. No, no es un Zed. Y lo creó una genetista por accidente. Qué maravilla. Sí, la creadora es una genetista que justamente cuando estaba haciendo los exámenes de las diferentes combinaciones de genes que estaba haciendo, se dio cuenta de, mira, hago tantas combinaciones, están haciendo este tipo de sets. ¿Podré hacerle un juego? ¿Por qué no ir a comenzar a un juego? Eso es actitud. Muy bien. ¿Cómo se llama el autor? ¿Sabemos cómo se llama? Es una característica vagal de lo abstracto. Que le voy a poner cualquier temática y la cuestión va a funcionar igual. Como decía la Lore, el mismo azul está en la versión chocolate y en la versión de azulejo. Entonces, como que básicamente la temática en los abstractos va un poco lo mismo y se ocupa para desarrollar un poco la visual del juego. Y con la de chocolates estoy desilusionada. ¿No era de chocolate? No, sí, es chocolates, pero no te dicen que cada azulejo sea un chocolate diferente. Bueno, aparte no se puede comer. Pero no dice el manual qué tipos de chocolates son. Yo esperaba eso. Eso sería interesante. Ajá, yo creo que está bien, son chocolates. Quiero ver qué tipos de chocolates son. Ahí está el pitch. Ahí está el pitch para una nueva expansión. Sí. Para la segunda edición de ese juego. Azul, la chocolatería de Lore. Por favor, y ya diga los chocolates que son. Sí, por favor. Oye, y hablando un poco también del ajedrez y este enganche como de la emulación de un combate, también nos pasamos a los wargames. Y con esto vamos cerrando esta sección. Porque los wargames también son un tipo de juego que de pronto escapa del común de los mortales por lo complejo que suelen verse y también por la temática que claramente es bélica, pero que tiene bastante que enseñar y hay de diferentes dificultades. Un poco si quieren entrar en detalle con los wargames, bienvenidos. Sí, los wargames, básicamente, no lo pudiste escribir mejor, son juegos que son, que recrean la guerra. Ponte fuera a mí. Su nombre lo dice, juego de guerra. Pero sí, tienen un, creo yo, un componente que los caracteriza caleta que es lo de el componente histórico. Que generalmente se basan en una guerra que sí sucedió. Como, no sé, en el caso de acá, de Guerra en el Pacífico, que recrea la guerra en el Pacífico. Saludos a los amigos de Guerra en el Pacífico, los queremos mucho. Pero también están estos juegos que son wargames que, y aquí repito un poco lo que dije anteriormente, que igual se van mezclando con los otros tipos de juegos. No, porque hay wargames de miniatura, y eso pasa a ser casi un Ameritrash, entonces como que, carga a Ameritrash, no sé por qué lo digo. No lo digan, no lo digan. Pasa a ser Ameri. El podcast no se hace responsable de las opiniones de Nintendo. No, cada persona que hace ser responsable de sus propias opiniones, así que si el próximo episodio no está, ya sabe por qué. Ya saben por qué es, sí. Por favor, consigue. Pero también hay juegos que no son históricos, como la Guerra del Anillo. Claro, y juegan más con la ficción, de hecho. Juegan con la ficción de la guerra, pero se basan igual como en una historia... Como en un hito de la historia, del relato. Como un hito de la historia, sí. Del relato de Tolkien. Sobre todo que puedan crear facciones. Por ejemplo, hay uno que se está haciendo famoso y es por los cómics, Marvel Crisis Protocol. Por ejemplo, juega con lo de las miniaturas, pero tú puedes crear tu propia facción, como en los históricos. Normalmente tienes esa parte de eres tal país y tal país. Ahora con los también de fantasía es de, bueno, yo quiero ser en este de Marvel Crisis Protocol. Yo quiero tener el equipo de Spider-Man. Voy a conseguir las figuras que sean de este equipo. Yo quiero ser los X-Men. Estas figuras. Y lo que haces es como si estuvieras de verdad en un terreno. Se juega en una mesa con unos cuadritos que dividen el terreno. Puedes crearles cosas que ayuden como carros, edificios y demás. Y todo esto va a ayudar para el combate. El combate, en estos que estamos hablando de minis, es diferente a los que son más estilo juego de mesa. Se van a definir con algunos medidores de rango, como es de si mi personaje vuela, pues puede hacer ataques hasta cierto rango. Si mi personaje solo camina porque es el Capitán América, solo hace ciertos ataques. Tienen tarjetas para decir qué ataques tienes y tienes los dados para ver si tu ataque fue exitoso o no. Y el otro personaje también se defiende. O sea, ya es como si de verdad, porque es un wargame, fuera un combate. Y en los que son ya más como un euro, pues ya lo haces, pero están como las tarjetas. Por ejemplo, uno de esos que tuvimos o tenemos, y estaba el dilema es qué tan juego de mesa era o era un wargame, era Polis. Que creo que es un buen introductorio. Porque también estás en la facción Esparta, Atenas. Y tenías como que resolución, vas conquistando territorios, pero todo se resuelve con tarjetas. No hay dados, pero cuando vas a conflicto tienes tarjetas de ataque o defensa. Igual, solo ya no hay minis en estos juegos y pues por eso hay otros tipos de fanáticos. Hay los fanáticos de wargames. Los que van por las miniaturas y luego se meten a pintar hacia otro mundo. O los que le gustan los wargames de cartón. No, y hay otros que les basta con que ya este cuadradito es una tropa. Exacto. Este cubito, por ejemplo, hace poco nosotros habíamos lanzado el... Hay un juego japonés, perdón. Sekigahara. El Sekigahara. Muchas gracias. Y ese, por ejemplo, son solamente cubos. Sí. Son solamente cubos y tu imaginación tiene que hacerte creer que es un combate en pleno Japón. Como que lo que dice la lore igual tiene razón. Como que hay dos líneas de wargame. La, entre comillas, abstracta, que básicamente es eso. Es un wargame abstracto porque no tenéis la tropita ahí en el terreno. Y las que son más Ameri que traen las miniaturas. De hecho, sin ir más lejos, tenemos también un episodio dedicado a los wargames. Está por ahí, donde estamos hablando introductoriamente con el querido Kim Dorka. Si quiere, vaya más atrás. Termine de escuchar este episodio, por supuesto. Puedes visitar ese episodio y saber un poquito más de wargames. Ahí entramos más en detalle y le encamos el diente con todo. Chicos, para ir cerrando este bloque, quería recordar también uno de la casa. Fan Hunter Urban Warfare. Que ahí también mezcla figuritas de los narizones. También es un juego clásico. Y lo otro también, que tiene una mezcla de ambas un poco... Twilight Struggle. También. Que es como más cartitas, mapita y como que es más visual. Pero no entra tanto en el detalle de las figuras, por ejemplo. Ese es más de cartón, pero creo que es un gran wargame para introducir. Y es uno de dos personas. Es el mejor. Sí. A duelo y romperse a la madre viviendo épocas más oscuras. De nuestra humanidad. Si quieres ser un comandante. ¿Qué es bueno para ti? No nos hacemos responsables por estos comentarios. Si no aparece el próximo capítulo, ya saben. Ya saben ya. Hasta ahí llegó la animación del señor productor. ¡Oh, espera! ¡Eres el productor! Recuerden que soy yo el que edita esto. Se va a cortar. Y con esto, vamos a hacer una pequeña pausa, chicos. Y volvemos en breve. El rugido desgarrador de la criatura muere lentamente como un eco funesto en las húmedas paredes del templo. Tú, limpias tu espada encantada de la sangre y rodeas el tibio cadáver del dragón. Tras él, el tesoro más preciado del universo. Una biblioteca enorme de juegos de rock. Y no, no solamente Dungeons & Dragons. Hay muchos otros juegos. De hecho, hay todo un multiverso de ellos. Y yo, el sabio Dr. Maldini, te llevaré de la mano a conocerlos en nuestro webshow Rolves. En el canal de YouTube de Debir Latam. No te lo pierdas, aventurero. Y estamos de vuelta en Manual de Supervivencia de la Údica. No olvide que también estamos en YouTube. Y por supuesto, ya lo escucharon al Dr. Maldini. No olvide también que está disponible Rolvers con todas las líneas de rol que tenemos disponibles. Entonces, atentos ahí que hay contenido bastante variado para que conozca un poco más sobre nuestros jueguitos de rol. Sí, es súper lúdico y entretenido el Rolvers. Yo les voy a meter una polémica. ¿Los juegos de rol son un tipo de juego o una mecánica? Es un tipo de juego. Lo tenía preparado para esto. Lo dejaré ahí y que el público también lo piense. Sí, por favor, coméntenos. Ahí están los comentarios. La caja de comentarios disponible para que usted nos diga. No se vale estar buscando en Wikipedia, por favor. Ya sabemos que Henry Gavill dijo que Wikipedia no vale. Si usted ama a Henry Gavill como nosotros, sabe que Wikipedia no vale. Wikipedia no sirve. Así que de sus conocimientos propios, díganos. ¿Qué opina? ¿Rol? ¿Temática? O lo que cree igual. No necesariamente tiene razón. ¿Qué está en su corazón? Por favor, díganos. Queremos saber qué está en su corazón. Y queremos dejar esta segunda sección para enfocarnos más sobre precisamente las mecánicas de juego. Porque ahí está un poco la diferencia. Por supuesto, yo sé que hay gente que dijo, oye, ¿por qué no hablaron de esa temática? O de este tipo de juego. Hay una infinidad. Los invitamos a que los sigan buscando. A través de la página de VIR, ahí hay un set de información disponible. También a través de la BGG, para quienes no lo conozcan, Boarding Geek. También tienen disponible mucha información sobre juguitos de mesa. Ahí pueden encontrar como 2.400 tipos de juegos, probablemente, o más. Pero en este momento vamos a hablar como de los que se encuentran más predominantes, por supuesto. Dentro de las mecánicas. Los más comunes. Y bueno, dentro de eso tenemos, por ejemplo, set collection. Que son ya con más cartitas, cositas. ¿Qué nos pueden decir de set collection? O colección de sets. ¿Quién quiere partir? ¿Quién abre los fuegos? ¿Quién abre los fuegos? Ya, la primera vez partió Diego. En esta ocasión va a partir Lore. Vamos. Saca la cara por México. No, bueno, bueno. Aquí, set collection es cuando tienes que empezar a obtener. Normalmente llegan a ser cartas. Pero pueden no ser de cartas. Podrían ser hasta fichas. Pero quieres empezar a obtener ya sea del mismo valor o de diferentes valores de estas fichas. Para hacer lo que dice el nombre, un set. Después, al final del juego. O si es la mecánica principal. Esto es lo que te va a dar el puntaje principal. ¿Dónde podemos encontrar un set collection? Por ejemplo, en Jerusalén. En la parte que es las, por ejemplo, las parábolas. Claro. Tú necesitas para obtener cierta cantidad de puntos tener diferentes parábolas. No puedes, no se vale tener la misma. Entonces, necesitas ir, tanto entre otras mecánicas que combinan tener diferentes cartas de parábolas para obtener la mayor cantidad de puntos. U otro juego que se tiene en Debir, que es un juego para dos. Amazonia. Tú a lo largo del juego vas obteniendo cartas en las que vas a obtener diferentes sets para hacer cartas ya sea de árboles o también hacer, colocarlas para tener a los animales o demás. Pero el punto es generar el set para hacer el mejor árbol con la mayor cantidad de animales o demás. Una maravilla. Es muy bonito este juego. Es muy visual. Sí, precioso. Si no lo han jugado, juéguelo y yo creo que es uno de los mejores juegos de dos personas con mucha estrategia. De hecho, si no me equivoco, se puede jugar de más personas, pero se recomienda que se juegue de dos personas. Se recomienda que se juegue de dos personas. De dos, creo que se puede hasta cuatro y si combinas también diferentes copias de Amazonia se podría jugar hasta ocho. Sí, sí, precisamente. Ah, eso no es lo... yo no sabía eso. Está bueno el datito. Corrígeme si no me equivoco porque Diego me introdujo hace poco a un juego y se viene próximamente episodio de Expans, de esto. Bueno, Arnak también tiene set colección dentro de una de sus muchas mecánicas, si no me equivoco. Sí, Arnak te tiene la parte de set colección con sus cartas, pero sí, también lo obtienes. Qué bien. Aparte de sus expas. No sé. ¿En la expansión? Creo que venía con set colección. Sí, no, la expansión no la he jugado todavía. Sé que la expansión te vuelve asimétrico el juego. Valeo es el que tiene set colección. Ahí está. Sí, sí, valeo tiene set colección. Arnak, no me acuerdo la verdad, hace rato que no la he jugado. Bueno, sí, por los monstruos. Con los monstruos, pero... Sí, pero es que el concepto igual de set colección es que tú tengas un... que hacer la colección te dé más puntos. Ajá, no sé qué es tanta diferencia. Sería set colección si es que tener un monstruo te da un punto de victoria, pero tener dos monstruos te da tres puntos de victoria. Y tener tres monstruos te da cinco puntos de victoria. Ya, mira. Porque ahí armando el set... Recordé... Claro, y en la expansión también tiene set colección porque cada uno de los investigadores tiene que recolectar ítems específicos que les va atorcando puntos también. Ajá. Entonces, también podría ser como una dinámica de set colección, aunque claro, no son cartas específicamente, pero no sé. Por ejemplo, el profesor, si junta artefactos, gana puntos por la cantidad de artefactos. Sí. Y hay uno que controla los monstruos, lo mismo. Sí. Ajá. Pueden ser los objetivos que tenga cada uno, pero te están diciendo justamente, debes de tener cierta cantidad. Puedes tener al final del juego por la cantidad de monstruos. Entonces, estás haciendo un set de monstruos para que te dé puntos. Claro. Necesitas hacer cierto camino, entonces estás haciendo sets de algo, pero como la expansión de Arnak ya vuelve el juego asimétrico, ya te está especializando cada uno de los investigadores en algo en específico. Y ya haces sets de algo. O sea, es como una site. Normalmente hasta juegos de cartas, normalmente juegos de deck, hacen juegos también de sets. Como un site del juego base. Entonces, también son esos. Y yo también, por ejemplo, uno de los más populares también que existe, y aprovechando, hablando de Arnak también, que tiene como esta mini dinámica también de posicionamiento de trabajadores. Ah. Sí. O sea, hay posicionamiento de trabajadores, pero ahí también podrían entrar como posicionamiento de losetas, de dados, de... Claro. Y ahí está lo maravilloso. Ahora hay otra cosa. Todo lo que se llame posicionamiento, porque alguien puede ser fanático de poner meeples, otro de dados, otro de losetas, pero ahí se abre el espectro muchísimo, porque hay disponible una gran variedad. Por ejemplo, dentro del posicionamiento de losetas uno, lo más famoso es Carcassonne. Carcassonne, pero Carcassonne también tiene posicionamiento de, entre comillas, trabajadores. Trabajadores. Claro. Sí, entonces, pasa lo mismo que con los tipos de juegos, no necesariamente va a ser un juego que solo va a tener posicionamiento de trabajadores. Puede que haya un juego como Arnak, el que recién estábamos hablando, de que tiene posicionamiento de trabajadores, tiene Set Collection, tiene Deck of the Game. O el mismo Jerusalén, que decíamos también. O el mismo Jerusalén, que también tiene posicionamiento de apóstoles. Posicionamiento de apóstoles. O seguidores. Aguanta el flaco Winry. También hay otro por excelencia que es Stone Age. Ajá. Que es de los clásicos. O sea, mira, esto es una recomendación del manual de supervivencia lúdica, ahora y siempre. Si usted quiere decir que tiene una lúdoteca, tiene que tener Stone Age. Tiene que tener Stone Age. Sí. Qué buenas recomendaciones damos acá en manual de supervivencia. Pero por supuesto. Y si de alguna forma todavía está disponible la versión de invierno, aproveche y cómpresela. Ay, se está muy difícil. Ya en esta época está bien. Yo sé, yo sé, pero de repente en esa tienda que hay en un rinconcito ahí a lo lejos, una cajita azul del tamaño de Stone Age, corra, tómela y llévesela porque vale la pena. Ya no sé. Sí, sí, sí. Totalmente. Gran juego. Sí. Pero hablando de colocación, también hay colocación de dados. Esos son un poquito más raros, pero por ejemplo, Ganges, que es un juego de Inca y Marcus Brand, creo que tienes precisamente eso. Sí, lo que dices es de, ya he visto mucho colocación de trabajadores, quiero algo diferente. Ganges es un gran juego, pareciera complicado, pero no lo es tanto visualmente, está muy bonito. Y el punto de este juego es, los dados terminan siendo ahora los trabajadores que según su enumeración y todo, vas a ir colocando para que te den los recursos. Que ese es el punto de la mecánica de colocación de, es dependiendo dónde coloques los dados o los trabajadores, es lo que se te va a dar a lo largo del juego. Entonces, yo creo, o yo lo veo como este tipo de mecánica es jugamos a ser dios. Todos los días jugamos a ser dios, ¿no? Y también en colocación de dados está Bitoku, que es un euro duro que a pesar de tener dados, los dados no influyen en la suerte. ¿Ve cómo mezclando va esto? No lanzamos los dados, todo se mezcla, todo se une, todo se entrelaza. Todo está conectado. Oye, a mí me queda una duda, por ejemplo, en el caso de Red Cathedral que utiliza los dados en el rondel, ¿eso aplicaría como posicionamiento de dados también o no? No como tal. Yo creo que no, como duda honesta. Sí, no, yo creo que no, porque la mecánica principal de esta rueda que tenemos allá, o sea, al medio es rondel. Así se llama esa mecánica, donde vamos jugando en la rueda. No debemos hablar de esa mecánica, pero las mecánicas salen porque los juegos se mezclan. Juan, que está escuchando este episodio, hola Juan, él no sabía eso. Entonces yo pregunto por él esas cosas. No, o sea, la colocación, por ejemplo, la haces cuando colocas la bandera para reclamar tu lugar en la catedral. Eso sería la colocación como de trabajador. Tenemos una nueva categorización, colocación de banderas. De banderas. Pero por ejemplo, atento BGG, agrega colocación de banderas. Colocándolo, cambiando en Red Cathedral. Pero ahí sí se hace una colocación, porque en Red Cathedral tienes que reclamar una sección de la catedral y tú tienes la bandera de tu color. Entonces ahí haces colocación en ese momento. Sí, ahí me hace sentido que quizás, y estoy así como inventando de lo que estamos hablando ahora, quizás sí la colocación tenga que ver con algo de que es mío, que yo lo tengo en mi zona de juego y lo coloco en un lugar. No así los dados de Red Cathedral, que son compartidos, y yo tomo el dado, lo tiro y lo coloco. Como que eso no representa la colocación de algo. Exacto. Volvemos a colocaciones, como lo que dijo Diego, son los trabajadores dados, eso es como tu recurso propio, pero no es tu recurso, es con lo que vas a estar jugando. Vas obteniendo cosas, ya sean recursos, puntos o demás, dependiendo de dónde lo coloques, en un tablero general, un tablero secundario, un tablero individual, pero los tienes que colocar. Y, o una cosa, pueden ser finitos, normalmente son finitos, tienes cierta cantidad, puedes llegarlos a desbloquear algunos extras, pero hay una cantidad finita de estos trabajadores. No es que sea algo infinito de más. Justamente el running no va a ser porque no es un recurso, sino es una cosa que es del juego y que va a estar en centro y todos lo vamos a usar. Por eso no puede ser. Podríamos decir que empieza otra mecánica que también es la administración de su trabajador. Ajá. Administración. Ajá. Sí, es como una administración de, igual que posicionamiento o colocación de, administración de. Y hablando de administración, si administramos partidas para armarnos un masito, una baraja. Ay, esos son geniales. Estos son los mejores juegos de, si tu amigo es fanático de Yu-Gi-Oh!, de Magic, de cualquier TSG, ponle uno de construcción de masos. Deck Building. Sí. Me siento completamente identificado porque creo que es una de mis mecánicas favoritas, el Deck Building. Sí, es una mecánica que cualquier amante de los TSGs le va a gustar y la va a entender rápido. El punto de estos juegos es que inicialmente tienes una mano para jugar de cartas y a lo largo del juego vas a ir construyendo tu propio mazo, obteniendo cartas para irlo mejorando. Entonces, siempre, siempre vas a tener un mazo básico que puede ser con monedas, con cosas de ataque. Y el punto es que este mazo te va a ayudar para probablemente ir atacando a los otros jugadores, ir atacando a un jefe y también comprando cartas de mejora, que es el punto. Construir el mejor deck que las cartas hagan sinergia entre ellas. Entonces, normalmente en estos decks es que las cartas van a tener diferentes tipos y tú te vas a ir dando cuenta que entre ellas hay cartas que pueden hacer mejor sinergia con unas que con otras. O cartas que se destruyen, pero si se destruyen pueden hacerle daño a algún jugador o puede ayudarte a ir quitando lo que se dice cartas basura, ya cuando ya tienes muchas cartas. La chaya. Porque lo que quieres es que ya en un punto no quieres tener tantas cartas, sino que quieres que tu deck se vuelva óptimo, es decir, más pequeño y que te salgan las mejores cartas. Se transforma casi en un motor de baraja, que siempre te va a ir saliendo las mismas cartas y haciendo el combo que siempre te va a funcionar. De hecho, hay juegos que puntualmente la base del juego es eso y también hay juegos que es parte de toda una dinámica también dentro del juego. Y uno de los principales exponentes para hacer juegos con deck building es el querido Richard Garfield, por ejemplo, que está ahí constantemente midiendo siempre armar masitos en sus juegos. Muy magic, como decía la Laren. Muy magic, pero irónicamente el más grande exponente y el deck building clásico es Dominion. Dominion, sí. Ajá, ese es el clásico, o sea, si no lo tienes, juégalo por lo menos una vez y vas a decir, sí. Es un deck building clásico y ya de ahí todos se te van a hacer parecidos, pero sí. Ahí lo que decía Nico es importante, que hay deck buildings que son deck buildings como tal, que su principal mecánica y quizás su única mecánica sea esa, la construcción de masos, como Dominion, Star Rian, Hero Rian, etc. Pero hay otros que mezclan esta mecánica y como decía el de la mesa de Dan, una mecánica elegante, porque tomo la carta, la pongo en mi mazo y listo, ya mejoré mi mazo. Pero la mezclan con otra mecánica, que eso es lo genial de estos juegos de mesa, que podéis mezclar deck building, game, posicionamiento, trabajador y un set collection. ¿Cómo lo que pasa con Banny Kingdom, por ejemplo? Ajá, como Banny Kingdom. Tenía un draft de carta y empezaba ya a poner los conejitos y también tiene la mecánica de conquista de territorio. Entonces como que las mecánicas se van mezclando y eso es lo rico de los juegos de mesa. Y tengo que sí o sí dar el ejemplo de Arnak, de nuevo, que tiene la mecánica de deck building también, pero no es su mecánica principal, ni quizás no es su mecánica secundaria, ¿cachai? Como que la tiene ahí. Es algo que podía hacer. Podíamos hacerlo porque no, lo ponemos, listo. Igual que Bitoku, también tiene su mecánica de deck building, pero también es muy acotada, muy, así como, ahí, está, la podía ocupar, si la quería ocupar, ocuparla. Pero no es la mecánica principal. O hay juegos que tienen el deck building, pero lo intentan reformular de otra forma. A mí no me gustó, pero sé que a muchos les gusta Fort. Este juego se trata de unos niños haciendo su fuerte y es un deck building. Solamente que su forma de jugarlo no es como el clásico, sino al momento de hacer tu mazo, bajar las cartas, es muy diferente a un deck building tradicional. Así que así como que te rompe el esquema, es de, ah, sí hago esto. No, 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 es diferente. Entonces, sí genera ese choque. A mí no me gustó porque creo que he jugado muchos deck building clásicos y fue como, ah, fue como un rompimiento, pero a muchos les gusta. Y la temática es muy única. Eso sí, todos los dibujos, todos los niños son hermosos. Y cada uno hace su sinergia porque son niños haciendo fuertes. Así que es de, soy el niño que trae el pegamento, soy el niño que trae la patineta. Sí, esos son, son niños haciendo fuertes. ¿Qué querían? ¿Qué trajeron armas? No. Esto no es los chicos del barrio. Ahí me encanta ver el ilustrador. Yo soy muy fan del ilustrador de Fort. De Rude y Oath y todo, todo. Oath, Rude, Garo. Es maravilloso. Lore, tienes que darle otra oportunidad a Fort. ¿Lo jugar otra vez? Creo que me falta volverlo a jugar. Y, por ejemplo, ya hablamos de otra mecánica de cartas aquí. No es propiamente deck building, pero es como un, como una ramita, una subrama que es el draft. Básicamente es de, no es que estés construyendo tu mazo, sino, y Sushi Go lo tiene. Si no, te llega el mazo, no es tu mazo, sino solo te vas a quedar con una carta y vas a pasarle a otro jugador, te va a llegar tu mazo y de ahí agarras otra carta. Y que le vaya bien. Y así vas a armar tu nuevo mazo y al final, cuando ya todo el mundo pasó todas las cartas, ese de verdad es tu mazo. No sabes que te va a llegar, te puede llegar a ver las mejores cartas. Ahí está la magia de la gestión. Y aprovechando y hacemos el enganche, porque aquí enganchamos todo con todo, pasamos también a la gestión de recursos. Ahí viene el par. Esa gestión. El padre, el padre de todos. La gestión, la difícil gestión de recursos en los juegos de... Que de hecho ya habíamos dado ejemplos, como lo era Stone Age, que básicamente su nombre lo dice, no hay mucho que darle vuelta, es como el de manejar los recursos y estar distribuyéndolos para saber cuándo y cómo utilizarlos. Catán también tiene esto. Eso voy a decir yo, Catán también tiene el ejemplo de gestión de recursos. Que está en forma de cartas, pero es gestión de recursos, gestión de cartas, gestión de manos. Bueno, la gestión tiene que ver como con la administración de lo que tengo para generar este motor para poder ir ganando puntos, ganando posición en un terreno, como que por ahí va la cosa de la gestión. El punto de los recursos es que son muy diferentes a los puntos de victoria a lo largo del juego. Y hay que recordar, los recursos en un juego de mesa normalmente pueden ser otras fichas y pueden ser o la mayoría son finitos. O sea, en algún momento se pueden llegar a acabar si estuvieran sobreexplotándolos. Un juego de... Ajá. Y iba a decir que también hay una mecánica que es puntos de victoria como recurso. Ajá. Ajá. Sí, hay demasiada mecánica. En la BGG hay 191 mecánicas. Ajá. Creo que es submecánica además. Si nos puedes llegar a cambiar en algunos juegos, a mí se me ocurre... Es un ejemplazo porque sí es un juego complicado, pero es un juego totalmente de gestión de recursos que es el banquete de Odín. Somos vikingos creando un gran festín y lo primero que debes de saber es que tú ya iniciaste con puntos negativos. Lo que tienes que hacer es... Ya le debes a Odín. Ajá. Tú ya debes puntos y aparte cada ronda tienes alimentar a tus vikingos, que son tus trabajadores. Tiene las dos mecánicas. La colocación de trabajadores que debes de colocarlos en un tablero que tiene creo que más de 65 posiciones para colocar, para hacer acciones, más de 65 acciones. Guau. Y en las cuales vas a obtener recursos que vuelvo a decir que son finitos, que pueden ser alimento para ellos o para que tú puedes ir tapando en tu tablero donde tienes personal, donde tienes ya tus puntos negativos. Que solo se pueden tapar con ciertos recursos y traen otras reglitas chiquitas de cómo se deben de colocar. Voy a sonar medio tirano. Pero me cargan los juegos que hay que alimentar a los trabajadores al final de la ronda. Oye, pero... Los trabajadores odian a ti. En Paleo eso es lo terrible. En Paleo eso es lo terrible que define si ganas o no. Pero yo creo que es más terrible el daño que le hacemos a nuestros pobres neandertales en Stone Age. Cuando ya no llega a otra situación que alimentarlos con piedra. Bueno, estás alimentando con algo, ¿no? Mejor alimentar. Ya te quiero almorzando piedra, Lorena, por Dios. Un asado de piedra. En México existe... Ah, te tocó la sopa de piedra. Ah, la sopa de piedra. Pero no me lo he dicho claramente de piedra. Ah, ah, ah. Me tomé la sopa. Nico, comiste sopa de piedra. Es cierto. No, no puedo discutir antes de eso. He sido atrapado en mi propia trampa. No, no seas tu propia trampa. No, rega. Los recursos... Me quedo... Estaba muy buena la sopa de piedra. Hay que tener suerte para comérsela... Hay que tener suerte para comerse la sopa de piedra. Pero al final, los recursos nos pueden ayudar, sí, para obtener los puntos de victoria. Porque hay objetivos. Por ejemplo, en Red Cathedral, al hacer la catedral necesitas recursos. Por eso es el rotín. Vas a obtener recursos para crear tu sección de la catedral y así obtener tus puntos de victoria. O sea, los puntos de victoria son nuestro objetivo final, final. ¿Cómo los obtenemos? Obten estos recursos. ¿Cómo los vas a hacer? Ahora se desprenden otras mecánicas. ¿Cómo llegarás a esos recursos? Entonces, coloca a este trabajador, haz esto, o en Catanes, negocia. Sí, tiramos un dado. Sí, salen las cartas de recurso. Ahora negocia con los otros jugadores. Ve, sé amigable. Sé buen comerciante. ¿Recuerda ese amigo que antes de empezar a jugar lo insultaste? Bueno, ahora debes negociar con él. Lleno de cartas. Maldita, sí. Hasta que llegue el 7 y ya. Adiós cartas. O hay otros que al inicio de cada partida sí te dan ciertos recursos. Entonces, ahí administrate. Catan, de hecho, te da al inicio de cada partida ciertos recursos. O sea, no inicias de cero. Y te equilibra igual en base a eso, en base a tu posición. Y eso es también como lo que te ayuda también a ser estratégico en tu posición. Y lo que le quita un poco de euro. O sea, lo que le quita un poco de suerte al juego. Y lo hace más euro. De que yo voy a decidir dónde me voy a poner. Retomando el tema de... Bueno. Todo está conectado. Podemos hablar también de... Ya que nombramos la suerte de la put your luck. O presionar la suerte. Ese sí es la suerte. Sí, esos juegos sí son de mucha suerte. Esos juegos sí son... Es como presionar la suerte. Tentar la suerte. Usted llámele como quiera. Pero la cosa es que es suerte. Yo quiero mencionar uno de mis favoritos de put your luck. Que es... Ay. Me bloqueé. Tan favorito. Que ya no me acuerdo el nombre. Tan favorito. Y de hecho, bueno. Me acabo de llevar ayer la caja. Esto es como que lo voy a borrar después. Ah, ya. Yo quiero mencionar uno de mis favoritos. Que es Pocimas y Brebajes. Ah, sí. Es uno de mis favoritos de put your luck. Además también que es un juego precioso. Tiene una cantidad de elementos impresionantes. Tiene su expansión también. Pronto se ve en Expans. Disponible el episodio. Coming Soon. Y por ejemplo, el hecho de jugar un poco con la marmita. Que te vaya a explotar. Me parece que es una de las dinámicas más reactivas de todo. Y después también de ir consiguiendo recursos. ¡Ja, ja, ja, ja! Está todo conectado. Sí, es que... Voy a ser reiterativo con esto. Y la idea es que se mezclen las mecánicas. Es que yo puedo meter, no sé, 60% de deck building game. 40% forzar la suerte. Y podría tener otro juego que sea al revés. 60% forzar la suerte. Y 40% de deck building game. Y van a ser juegos completamente diferentes. Pero con las mismas mecánicas. Por ejemplo, el Bienvenido a la Mamorra. Es un juego que presiona la suerte. Y es... No puede ser más sencillo el juego. A diferencia de Póxima Ibera. Que tiene un nivel de dificultad. Igual no es introductorio. Claro. Sí, pero no... Claro, por ejemplo, el tema de la mecánica y la variación. Pregúntele al señor Matsuchi. Que creó Century. A mí me encanta contar esta historia. No sé si la conocen. Pero el tema de Century es que era un juego. Que querían que en el mismo juego fueran tres mecánicas. O sea, tres dinámicas de juego diferentes. O sea, que el tipo de juego tú eligieras cómo jugarlo. A lo que cuando lo fue a presentar a la editorial. Le dijeron, no, don't be a fool. Esto podrían ser tres juegos. Y el tipo fue inteligente. Hizo caso. Y finalmente salió la trilogía de Century. Entonces, que finalmente es el mismo juego. Le hicieron un par de ajustes para que obviamente haya una continuidad. Pero finalmente se concibió de esa manera desde el inicio. Entonces, claro, tenía la misma dinámica de cómo conseguir los puntos. De cómo jugar con los recursos, etc. Pero en una maneja hay barquitos. En otra solamente las cartas. Y en otra hay como una escalada. Y en los tres tenéis mecánica diferente igual. Que si mezcláis el uno con el dos. Se hace un juego distinto. Si mezcláis el dos con el tres. Un juego distinto. El uno con el tres. Otro juego distinto. Y si mezcláis los tres. El juego original. Sí, claro. Ahora sabemos que es el juego original. Pero antes no lo sabíamos. Antes era el manual de supervivencia lúdica. Lo aprendió acá. Lo aprendió acá. ¿Dónde lo aprendió? Cuando vaya al grupo de juego y juegue Sentry. Va a llegar. Oye, ¿sabías? Igual, ¿viste? Estos videos son como cuando te enseñan algún dato estúpido. Y llegáis inmediatamente a la próxima fiesta a decirlo. Necesito decirlo. Tengo muchos de esos. ¿Qué juego jugamos? Jugamos Sentry. Jugamos Sentry. Jugamos Sentry. ¿Sabían qué? Tengo algo que contar de Sentry. O es como esos videos o Reels o TikTok. Depende de dónde consuma usted su contenido. ¿De su edad? Claro. Y que sale este tipo. Oye, ¿y cómo aprendiste ese dato financiero? Lo aprendí en nombre del canal. Ajá. Sí. Ah, ese vas a pensar qué edad tiene mi equipo de trabajo cuando me dice que todo lo ven en Facebook. Ah, solo de 40. Oh. Oh. Pero, recordando de los de Push Your Rock, creo que hay uno por excelencia. Y los odio a ustedes porque solo en América Chile tienen ese juego y México no lo tiene. Y me encanta. Órale. Diamant. Ay, qué maravilla. Es el mejor juego de Push Your Rock. Push Your Rock o Fuerza de la Suerte es la mejor mecánica si te quieres sentir en Las Vegas. Es muy, muy bueno. Es muy bueno. Y diamant también tiene una gracia. El niño te lo puede llevar para la mega. Sí, te lo puede llevar para allá. Y porque una amiga lo quiere. En México no hay. Es muy bueno para jugar con niños también. Sí. Si quieres iniciarlos antes de Las Vegas, sí, por favor. Sí. Es la sensación como si estuvieras en Las Vegas. Somos personas que vamos a entrar a una cueva donde hay diamantes. Y cada turno vamos a decir si continuamos. Vamos a ir sacando trampas y se van a liberar más diamantes. Y hay un cofrecito para guardar cositas. Ajá. Está todo bonito. Cada que ves que salgan más trampas, tenemos posibilidad de no llevarnos nada o decirnos nos vamos y nos llevamos ciertos diamantes que solo es para cierto jugador o se dividen entre los que se salen. Si es divisible. Y si no, ahí se quedan. Sí. Y es como ir a Las Vegas a ese juego. Es. Es. De vista a la gente. Perder todo. Es un buen. A tu pequeño Rain Man. Mételo primero a diamante. Sí. Sí. Es un buen forzar la suerte. Sí. Había olvidado hacer. Había olvidado completamente ese juego. Uy, uy, qué bueno. Oye, y hablando de Las Vegas y de ahí que uno puede ser quien quiera ser, me gustaría ir cerrando ya la tertulia con roles ocultos. Ay, yo soy de geniales. Roles ocultos porque, Dios mío, que es bueno no ser uno mismo de vez en cuando. Mira. Como Scooby-Doo. Y uno de ellos, por ejemplo, Avalon. Sí, la resistencia Avalon. También muy buen party game. Sí. Yo lo he usado mucho como party game. Y Avalon como role oculto funciona perfecto. Todo se mezcla. Recuerda eso. Es maravilloso. ¿Ven? Todo se mezcla. Todo se mezcla. Aquí, el manual de supervivencia del Wicca. Somos uno. A mi gusto es mucho mejor que La Resistencia. Solito. Sí. Sí. Sí, estoy muy de acuerdo. Quizá aquí los comerciales me tiren por la ventana, pero Avalon es mucho mejor que La Resistencia. Qué bueno que lo escucharán hasta que salga el episodio. Si bajan las ventas de La Resistencia, es culpa de Diego. Uf, probablemente. Pero bueno. No les vamos a mentir allí. Avalon básicamente es un juego donde están en las misiones artúricas. Entonces está Merlin, están los caballeros de la mesa redonda, qué sé yo, y están yendo a estas misiones. Y dentro de estas misiones, entre medio hay gente malvada que solamente se reconocen entre ellos. Y también está el misterio de quién es Merlin, quién es... ¿Cómo se llama la mala? Morgana. Entonces ahí empieza ese juego de no saber quién es el bueno, quién es el malo. Y al final todos tienen que votar por si la misión fracasa o no. Y ahí es cuando empieza la desconfianza. En ese juego que cuando estábamos todos sentados en la mesa, los bodos tienen que cerrar los ojos y solo los malos, entre comillas, tienen que abrirlos para reconocerse, ¿cierto? Sí, 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 sí. Qué maravilloso, porque el momento donde desconfía ya está de tu ser más querido. Pero ahora hay otras mecánicas con roles ocultos que ya no necesitas cerrar los ojos, porque ese viene de, bueno, el juego... Ah, viejísimo. Ajá, el juego por excelencia de roles ocultos aparte de Avalon, ¿cuál es? Piensen, ¿cuál? ¿Cuál diría? Ah, no sé, diría que se me viene a la mente porque es popular el Secret Hitler. Ay, bueno, sí es bueno, es muy bueno. Pero ahorita que dijiste... Lo pueden encontrar gratuitamente en internet para hacer su propio final. Mira. Buscando. Descargando. Descargando. Pero ahorita que dijiste Secret Hitler, de hecho, existe uno que está inspirado, bueno, que toma mecánicas de él y se llama Feet de Kraken. Ajá. Y ya mezclan más mecánicas, o sea, ya no es solo de cierro los ojos y vemos quiénes somos los malos. Aquí hay tablero, hay de todo y te dan tu carta y vas a ser parte de una tripulación. Pero aparte en esta carta vas a ver qué posición de la tripulación eres, almirante o demás. Y vas a ser una facción de estos piratas porque tenemos que ir a un lugar y dependiendo de dónde seas es a qué lugar quieres ir. A cierta isla, otra isla o eres un cultista que quieres ir al Kraken y uno de los cultistas tiene que ser el alimento de ese Kraken. Entonces, dentro de la misma tripulación tenemos tres facciones diferentes. Alguien que quiere ser el alimento del Kraken y en cada juego de repente se va a ir como turnando quién va a tener el timón, cómo van a ir manejando el timón y todo. Entonces, el juego se complica por sí mismo. Ya no es un rol oculto de cerramos los ojos, vemos quién es el malo y ya. Pequeño paréntesis, la historia me recordó mucho a uno de los últimos cuentos de Love Dead and Robots. Que también usaste en Netflix, para estar en el barco y como que alimentan a esa criatura que tienen. Algo así. Es un juego, es muy bueno para personas que dicen, sí, roles ocultos pero quiero algo más complicado. O ya más, no tan complicado pero algo también diferente. ¿Han jugado cabritos? Oh, bueno, por supuesto. Sí. Es como un grupo de heist de cabritos. Es hermoso. ¿Quién no quisiera ser un...? Yo creo que hace falta más juegos así para engañar a los amigos y ver. Porque ahí se supone que tienes que descubrir quién es el malo y quién es el bueno también, ¿no? Pero tú no lo sabes. No, es al revés. Somos... Yo digo que aquí los quiero mucho a España pero se debió de llamar el chivo expiatorio. Porque... Mira. Ajá. Eso debía ser el nombre. Pero no, no tuvimos visión. Todos tenemos nuestro cartel personaje. Bueno, le estamos pidiendo cosa onda vital. Sí, maldita sea. Todos tenemos a nuestro personaje cabrito y depende del número de jugadores hay que sacar esta tabla. Y en la parte de atrás vienen números. Miramos un dado negro y un dado blanco y dependiendo de eso vamos a una matriz y vamos a ver qué persona sale ahí. Ese va a ser nuestro chivo expiatorio porque cometimos el mejor robo del ciclo y tenemos que inculpar a alguien. Todos vamos a ver a ese alguien y esa persona va a ver a otro culpable. A otra persona. Entonces, con cartas necesitamos tener por lo menos una carta donde salga el culpable y vamos a intentar intercambiar y todo sin que se dé cuenta él. Si alguna vez vamos con la policía pero no tenemos las cartas todos y él se da cuenta que él es el culpable, él puede ir a la policía y decir ellos robaron y se salva él solo. Entonces aquí es al revés porque todos somos los malos, solo él es menos malo. Ah, menos malo. Pues sí, también robó. Entonces es una paranoia entre todos de me van a traicionar, no me van a traicionar, yo soy la mala, no soy la mala. Cosas así. Es un juego pero de errores ocultos a la inversa. De hecho se estrenó hace poco así que lo más probable es que esté disponible en su tienda más cercana. Vaya y búsquelo porque. Hace muy poquito, sí. Por lo menos acá en Chile se estrenó hace muy poquito. Sí. Sí. Si no tiene mucho que salga en español, en inglés creo que tampoco tiene más de un año porque es de Indie Board Games. Que son también los de la editorial de Avalon. Sí. Así que. Avalon y la resistencia. Es un juego reciente. Sí, sí, ya. Si yo les pudiera recomendar un juego de roble oculto les recomendaría Misión Secreta de Zacatruz. No sé si lo conocen. No. Tenemos que construir un robot. Y cada parte del robot nos pide cierta cantidad de elementos. Ya sea elementos tecnológicos, de energía, de engranaje por así decirlo. Ya no lo recuerdo bien. Pero tenemos que ir jugando las cartas y hay uno que es el que tiene el enemigo y va a querer sabotear eso. Es un juego de roble oculto muy clásico. Muy de juego a la carta. Se revelan y vemos quién es. O sea, si completamos la misión y en una cantidad de rondas si no se completa la misión, las misiones, porque tenemos que construir cuatro partes del robot, si no las completamos gana el enemigo y si la completamos ganamos como equipo los buenos, por así decirlo. Bueno, y también está el detective, si no tiene cartas, si no puede comprar jueguitos, puede con sus amigos ponerse de acuerdo y jugar al detective, que es lo mismo que Avalon, pero simplemente todos vamos a una cabaña, nos vamos a dormir y en mitad de la noche ocurre un crimen. Todos despertamos y ¡Oh! Diego ha muerto. ¿Quién lo mató? Entonces ahí uno de sus amigos toma el rol del detective, otros dos toman los roles del asesino y así, y el resto son como simples mortales y así se van intercalando como sea de hace la noche y todo cierra los ojos y suponete primero se levanta el asesino y el asesino elige a quién matar. Y así hay uno que protege a otro, entonces puede ser de que el asesino intentó matar a alguien, pero no lo logró. O sea, el otro día como que te despierta y puede perfectamente ser una mañana normal o ser una mañana llena de sangre con uno de tus amigos muertos. Es maravilloso. Nico está sugeriendo que no compre un juego de mesa y juegue en juegos con la imaginación. No puedo decir nada porque justamente así he jugado Hombre Lobo también. Porque sí, lo puedes hacer también. O sea, puedes comprarte el juego, es la mejor manera, pero a veces hay que improvisar. Yo lo interpreto como una necesidad de jugar. La vida se abre camino. Si algo me enseñó Jurassic Park es que la vida se abre camino y también los juegos. Entonces, si no tengo un juego, me invento uno. Eventualmente se te pueden haber quedado en la casa y tienes la necesidad. No, y genero más necesidad como, oh, fue este. Podría jugar otro y ahí voy a comprar. Ah, o es un día que dices, no voy a llevar juegos y los amigos es de, ¿y qué juego trajiste? Y es de, bien. Trabajar en esto te transforma en la persona de los juegos. Sí, claro. Sí. Siempre una mochila grande que quepa al menos dos juegos. Mínimo. Pero es como, es una bendición y maldición porque los llevas, no juegan. No los llevas, quieren jugar. Sí. Me pasa mucho eso. Es la suerte para que una port conlleva una gran responsabilidad. No. Es la gran responsabilidad que esa gente juegue los jueguitos que llevaste. No. Con esto vamos cerrando el episodio del día de hoy. Muchas gracias a todas y todos que nos escucharon el día de hoy. Lore, Diego, palabra cierre para ir cerrando este episodio. Dele, Lore. No, pues, muchas gracias por escucharnos. Si creen que nos faltó alguna mecánica, además solo dijimos algunas pocas que creemos que son como las estrellas y de ahí se derivan muchas, coméntenlas. Estamos aquí para leerlas. ¿Y qué juegos son sus favoritos o los que siempre tienen que llevar con sus amigos? Sí, por supuesto. Eso nos encantaría leerlos. Si usted conoce otro juego de role oculto, también bienvenido, por supuesto. Recomiéndelo. Los juegos de role ocultos. Yo, nada, agradecer. La verdad, deseaba que volviera Manuel de Supervivencia Lúdica. Lo paso bacán, hablando un ratito. Hablaría y hablaría y hablaría. Llevamos casi más de una hora grabando. El regreso. Nos lo merecemos. Yo creo que el siguiente capítulo, no voy a hacer spoiler, pero espérenlo con ansios, porque se viene bueno. Se viene una temporada muy buena. Se viene una temporada muy buena, la verdad. Elegimos unos buenos temas para conversar. Esperemos que a ustedes también les gusten. Y, por supuesto, este episodio lo están escuchando en sus plataformas favoritas. Disponible en Spreaker, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y también, desde ahora, disponible en YouTube. Por ahora va a estar disponible solamente la cuarta temporada. Tampoco gradualmente. Vamos a ir subiendo las temporadas anteriores. Así que paciencia, por favor. Pero ahí estamos disponibles. Deje sus comentarios, de lo que quiera escuchar en el futuro. Vamos a ir anotando la libretita y tal vez algún día hablaremos de ello. Soy Nico Álvarez. Me acompaño Lora y Diego. Y esto fue Manual de Supervivencia Lúdica. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!